Premio Soberano es una realidad. Cuéntame cómo se dio todo este proceso, la fecha, qué tenemos. Mira, la verdad es que después de marzo de 2020, cuando anunciamos que no íbamos a rehacer Premio Soberano, tanto cervecería como a Croarte, el Comité Ejecutivo y en mi persona nos dedicamos a tratar de mantener viva a Croarte y mantenerla fuerte, a no dejar caer la institución, para que llegado este momento en que la cervecería nos convoca y nos dice vamos a hacer Premio Soberano, nosotros poder decir a la cervecería estamos listos para hacer Premio Soberano. A Croarte está viva y fuerte, gracias al esfuerzo, gracias al empeño y hacer unos Premios Soberano en el que a partir de estos premios se reactive, si se quiere, el mundo del espectáculo, que ha sido el más golpeado precisamente por el COVID-19. O sea, todos conocemos los inconvenientes al entorno de Croarte. ¿Se ha solucionado ese tipo de inconvenientes que existen o asistían en Croarte? Bueno, definitivamente siento que ha llegado la paz en Croarte, nunca fue más allá ni menos, a Croarte es un gremio, hay por lo tanto disputas, hay intereses particulares, nosotros quisimos poner el interés de la institución por encima de todo, no hemos en ningún momento escatimado esfuerzo para llamar a nuestros compañeros que se unan, y estamos trabajando y mucha gente se ha unido a Croarte. O sea, Croarte quizás no, en este momento no tiene la situación que tenía quizás hace un año y medio, por ejemplo. Precisamente la pandemia ha afectado el desarrollo de muchísimos eventos, por ejemplo en el teatro. ¿Cómo se van a trabajar las nominaciones? Porque quizás no había presentaciones de manera puntual en el teatro, pero porque sabemos que música se ha seguido haciendo, aunque sea digital. Mira, nuestro reglamento de premio soberano nos permite a nosotros crear categorías que no existen, y así como evoluciona el mundo del espectáculo, así a Croarte va evolucionando también. Por ejemplo, para citar un ejemplo, si no teníamos un encasillado que se llamara concierto virtual del año, de cara a este premio lo vamos a crear, y vamos, porque fue uno de los eventos que estuvo en plena pandemia, haciéndose con calidad y haciéndose con cierta abundancia. Entonces, así vamos a revisar todo y vamos a premiar. Decir que no se quedará ninguna manifestación artística que haya pasado 19 y 20 sin ser reconocida en estos premios soberanos 2021. Esa es la verdad. Entonces, dentro ya me ha hablado un poquito de eso, de una categoría. ¿Qué novedades también ya ustedes tienen ideadas o en la mesa, como propuesta? Hay muchas novedades, hay... Mira, la virtualidad nos permite a nosotros estar en más de un escenario que quizás no había pasado antes con a Croarte, y solo decir que estaremos en varios escenarios con un espectáculo muy bonito. Los detalles vendrán... ¿Ya tiene fecha? Bueno, en el caso de que no haya, de que sea cero, pues no vamos a reconocer el que no ha trabajado y no se ha destacado, fruto de la pandemia. Pero donde hay trabajo, sí lo vamos a reconocer. ¿Tienen fecha ya para premios soberanos? Premios soberanos está tentativamente... Bueno, la fecha la vamos a decir más adelante, porque hablamos de finales de mayo, principios de junio. ¿Y está preparada la industria del cine para un evento como este, algún protocolo sanitario con el tema del COVID-19? Siempre será con el protocolo sanitario. Siempre será cuidando el protocolo sanitario, fruto de la pandemia. ¿Tendremos alfombra roja? Se espera que sí. Muchas gracias. Gracias.